¡Suscríbete al canal! Isaac el Correa, Vitolo, Vitolo, Correa, remate, Correa, le queda pelota a Llorente, ¡gol! Marco Llorente en el área pequeña, jugada de caza, goles de Killer, pero Marco Llorente no suele asomarse. No hay fuera de juego, se lleva la pelota a la Clíntico, ¡este es gol del Atlético de Madrid! ¡Este es gol del Atlético de Madrid! Marco Llorente acaba de poner el segundo error, Garrafón de Adrián, ¡empata en la promo del partido! En la siguiente ronda, eliminando ahora al campeón de Europa, Balón para Morata, puede llegar Morata, Morata que se va a presentar en el mano a mano, Morata para redondear la noche, ¡gol! ¡Gol de Álvaro Morata! ¡El Atlético de Madrid acaba de eliminar en Anfield al campeón de Europa! ¡Gol de Álvaro Morata! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!